Que tal gente, yo soy Meco Backup Producciones Zona 57, invitándolos a que voten por mi en el versus de blog.com.co Bueno, yo inicialmente empiezo a los 7 años escuchando música por mis primos, es una onda muy, muy, muy colombiana, entonces arranco básicamente a mis 7 años a escuchar rap, a los 10 ya empecé a cantar por ahí en la casa, en las calles, en el año 2003 ya estábamos grabando algunas cosas en cassette, duré trabajando un tiempo en la escena, para el año 2008 saqué mi primer EP pues se vendió, se llamó Luz entre sombras, fue un trabajo hecho pues con las manos, me colaboraron mucho un grupo de Las Cruces llamado Calibre 22, por el mismo año también se elaboró un compilado llamado Resurrection en el cual participó gente de la escena, durante la carrera artística ha tenido participaciones también pues en Chile con Rancio 14, en dos discos chilenos, aparte de eso pues durante el 2009 estuve trabajando para sacar un disco que se llamó Bienvenidos a mi guerra en el 2010, el cual fue como un promo de lo que iba a salir a final de año que fueron los discos inéditos del 2007 al 2010, el cual ya cuenta con colaboraciones como lo es el señor Judío desde Cali, Engendros del Pantano y pues el señor Cariñito y preparando próximamente el álbum 2011. Bueno, el estilo de mi música, el estilo de mis letras, no induzco a la gente a que haga cosas en mis canciones, siempre trato de llevar un mensaje positivo y que la gente reflexione acerca de lo que está haciendo, toco muchas temáticas sensibles a la sociedad, hablo de violaciones, hablo de guerra, hablo de lo que vivimos a diario, poniéndolo desde un punto de vista más objetivo, para que la gente pueda pensar y reflexionar acerca de lo que está haciendo. ¿Por qué escoger el hip hop? Porque no tenemos restricciones para decir lo que pensamos, para escribir lo que queremos decirle a la gente, tal vez por eso hemos sido un poco marginados de algunos sectores sociales, pero pues el hip hop es la salida de muchos jóvenes para decir las cosas como realmente se tienen que decir. Ok, bueno, la producción 2011 consta de dos partes, va a ser primero un EP descargable, el cual va a ser el lanzamiento como productor, se va a llamar Breaking the Rules, rompiendo las reglas, cuenta con colaboraciones de artistas nacionales, como es el señor Cano, va a estar el señor Skirla, el señor judío, Cariñito y pues la segunda parte para el 2011 ya será el álbum debut que estoy preparando, viene con ritmos nuevos, va a ser un poco hardcore y también un poco una nueva ola urbana, pero siempre manteniendonos dentro de lo que llamamos y denominamos Royal Hardcore Hip Hop. Bueno, sigo, esa canción salió en el álbum descargable del 2010, el primer álbum que saqué en el 2010, Bienvenidos a Mi Guerra, esta canción la puse para el Versus de esta semana porque habla de lo que vivimos muchos raperos, de pronto la discriminación de otras personas, un poco por parte delitistas, hablamos de que seguimos en la lucha, hablamos de que seguimos diciendo lo que pensamos y hablamos de que vamos a seguir diciéndolo, así no nos sigan aceptando, no sigan reconociendo lo que hacemos, básicamente Sigo es una de las canciones preferidas para mí, porque le transmite eso a la gente, que así nos toque lucharlo, que nos toque pasar y vamos a seguir luchando, porque de eso se trata el Hip Hop, seguir luchando hasta que podamos tener un espacio como nos lo merecemos. ¿Expectativas para este año? Son muchas, la verdad estoy esperando ya que salga la producción de Rompiendo las Reglas, que va a ser el debut como productor y pues el álbum debut ya personalmente como Meco, ya llevo aproximadamente más de 7, 8 años trabajando musicalmente, duré dos años dormido un poco en la escena pues trabajando otros proyectos del Hip Hop, como muchos conocen Zona 57 y el estudio Backup, pero pues las expectativas para el 2011 son muy grandes debido al álbum, entonces yo creo que este va a ser el álbum del Estrellato, viene con varios videos y pues van a conocer realmente que es lo que tiene Meco para darle a la escena del Hip Hop nacional. Bueno la pueden escuchar todos los lunes en www.zonas57.com, es la emisora que manejamos, todos los lunes vamos a estar rotando temas, también la pueden escuchar en www.soundcloud.com slash meco3, igualmente en myspace, myspace.com slash meco3 o en Revernation igualmente, slash meco3. Bueno un mensaje para todo el público que así hayan tropiezos, hayan subidas y bajadas, no se rindan si realmente esto es lo que amamos y esto es lo que queremos sacar adelante, luchemos por esto, hagámoslo con mucho amor, con mucho cariño que eso igualmente será lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¡Gracias!